Muy buenas, soy Auroviedo, la representante de la provincia de Atomayor. Estoy aquí porque más que ser la embajadora de la belleza de mi país, quiero ser la voz del pueblo, para que el gobierno fomente más medidas de educación, y no solamente eso, sino para intentar que se cumpla un valor, el de la honestidad. Así que espero que me apoyen en esta experiencia nueva que me ofrece la vida. ¡Gracias!